Ahí estamos de vuelta con Revirados y en un ratito nada más Agustina arregla con todo lo que hay que hacer para este fin de semana. Ustedes van a tener que elegir entre todas las cosas que hay. Que tiene música seguro, vamos a ver si con alguna que otra invitación para algo que hacer el fin de semana. Es momento de las mil y una notas. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenido viernes al fin y bienvenido frío. Al fin está refrescando, no sé si se dieron cuenta, pero está bastante fresquito afuera. Sí, creo que para hoy hay una máxima de 26 grados más o menos, así que podemos ya empezar a sacar la bufanda, las camperas, los bolseos. Todos los sweaters que ya me los lavé, vamos todavía. La tricota. Ya los voy a poder usar por suerte, así que re bien. Chicos, así como decían los Richer y Rocío, este fin de semana vamos a tener una actividad muy linda acá en la región para todos los amantes de la música reggae. Va a estar presente el DJ Rastaflect que estuvo con nosotros hablando acerca de esta gira que va a estar espectacular. Va a ser acá en Posadas, en Iguazú y también en Paraguay. Una gira de cuatro días nada más que también van a tener participantes locales. Así que les invito a ver la nota y que lo tengan en cuenta para hacer actividades con esto este fin de semana. Nos encontramos con Sebastián Gómez, él es DJ Rastaflect que va a arrancar una gira acá en el litoral ahora, Posadas, Paraguay y Iguazú. Acerca de este tema del Rastafari, ¿cómo ves esta gira DJ Rastaflect? Bueno, gracias por la invitación y sí, una vez más, decima octava vez en la provincia de Misiones, durante siete años que venimos aquí a la provincia de la Tierra Colorada. Y bueno, presentando siempre cosas nuevas, en este caso estamos presentando lo mejor de la música reggae nacional e internacional del 2015. Todo lo que fue un gran año para el reggae en particular y trayendo, como siempre, un mensaje también, que el reggae tiene mucho eso, ¿no? Un mensaje, un trasfondo social que si bien va de la mano de la música, obviamente tratamos de dejar un legado por medio del mensaje más allá de la música. ¿En base a qué surge esta gira? Surge en base a la necesidad de seguir unidos con un montón de amigos de hace muchos años, amigos músicos, amigos productores, amigos de prensa. Y bueno, siempre que venimos a la provincia nos gusta interactuar con grupos locales. En cada presentación que vamos a tener durante este segmento del mes de abril, vamos a interactuar con algún artista local. Y bueno, que ellos siempre también nos sabemos nutrir de su lenguaje, de su manera de interpretar el reggae. No hay que olvidarse que el reggae es oriundo de Jamaica, que es un folclore jamaiquino. Y que nosotros, como que en la Argentina, supimos adoptar. Y bueno, que Misiones tiene su impronta, tiene su propio lenguaje, su manera de decir y de hablar. Entonces, eso nutre mucho al folclore jamaiquino, en este caso al folclore argentino reguero. Y bueno, siempre es un aprendizaje para mí como productor, venir a escuchar de qué se trata, a qué le cantan, cuáles son sus mensajes. Y bueno, de qué manera ellos interpretan también el reggae, tomando los artilugios de lo de Jamaica, pero al mismo tiempo trayéndolo aquí a la provincia de Misiones. Perfecto. Me estabas contando que cada vez que haces una presentación, tendés a presentar a algún artista local. En esta oportunidad, ¿quién va a estar con vos presente de acá, de la ciudad de Posadas? Bueno, vamos a estar tocando con Quilato, el hijo de Osvaldo de la Fuente, gran músico y productor mendocino, pero ya prácticamente misionero de acá. Lo he tenido la oportunidad de verlo en muchas oportunidades, pero nunca ser DJ de él. Así que, en particular, vamos a estar en la Feria Consciente, en la Feria Abierta del Paseo Bosetti, junto a Quilato. Mostrando también que el reggae está unido al hip hop, que va de la mano, esa pulsión musical. Vamos a compartir una tarde con él. También nos vamos a estar encontrando en otro de los lugares en Posadas con BJ Mato, Selecta, que es baterista en su momento de Santa Montaña y hoy en día de su nueva banda llamada La Combination. Él va a estar como BJ porque va a estar selectando lo mejor del reggae internacional, pero por medio de videos. Por eso el tema de ser BJ, por más que él sea baterista y también es DJ, en este caso va a estar ilustrándonos con todo su arsenal de videos. Y también vamos a compartir en una de las noches, en particular la del sábado 23 de abril en Bohemia, con Viento Negro, que es una banda con muchos también integrantes ex Santa Montaña, que van a debutar en la ciudad. Tocaron en el verano en San Ignacio, en el Paraná Fest, pero si bien son oriundos de la ciudad de Posadas, nunca habían tocado todavía en esta ciudad. Incentivamos un poco a que ellos toquen y a compartir una velada que muestren su música. Es una banda bastante particular porque todavía están interpretando todas versiones, grandes versiones de clásicos del reggae de muchas latitudes. No sé, Ubi Fori, Dennis Brown, Scatalites, una especie como de dancing mood misionero. Claro, pero igual nos tienen como en suspenso esta banda porque me estabas contando que es la primera vez que se va a presentar en su ciudad natal. Exacto, es la primera vez, hay mucha expectativa por verlos. Muchos amigos que se quedaron con ganas de verlos en el verano, en el Paraná Fest. Y bueno, nosotros estamos haciendo acá como un poco de padrinos de ese debut. Muy contentos porque ellos también puedan presentarse. De alguna manera se animen a mostrar su música, que realmente son muy buenos músicos. Ellos interpretan muy bien las versiones ajenas. Así que bueno, esperemos que la gente también lo sepa apreciar y a partir de ahora seguir, ¿no? Porque esto es como un puntapié inicial. Lindo el reggae, menos mal. Muy bueno para este fin de semana que es como que te mueves solo. Y aparte, ustedes me estaban comentando que el año pasado ustedes estaban interesados en ir al Paraná Fest. No sé si fueron el año pasado. Yo creo que lo estaban hablando, me acuerdo muy bien. Bueno, no importa, si no fueron no importa. Tienen la oportunidad de este fin de semana de aprovechar en este evento que es muy lindo. A las 5 de la tarde en el Paseo Bosete. Van a estar en la Feria Consciente, DJ Raffle como la estaba presentando. Con artistas que se dedican al reggae acá en la ciudad de Posadas. Y después más tarde a las 10 en Bohemia. Después mañana ya van a Encarnación y el domingo se van a Iguazú. Así que tenganlo en cuenta que lo tenemos acá cerquita nomás. Y quiero agradecer a Mariano que estoy vestida por un fuego. Luqueadísima, furiosa para el viernes. Con el jean tiro alto chupín de dos colores. Mirá, azul y negro. ¿Qué te parece? Terrible. Onda que combinás, ¿viste? No tenés que hacerte el problema. ¿Cuál me llevo? Y el topcito acordonado que se viene con todo. ¿Todo acordonado? Perfecto. Y el cintito con aranceles. Así que gracias Mariano. Y bueno, les invito a que vayan que es sobre la calle Colón, Casi, Rioja. Van a encontrar el local Un Fuego. Bueno chicos, nos vemos entonces. Nos estaremos viendo el lunes con más Mil Unanotas. Y depende si se van hoy a ver a DJ Raflec. También nos estaremos viendo en el Paseo Bosetti o en Bohemia. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Dale Mili, nos vemos el lunes entonces. Invitación hecha, pero aguardamos ansiosos el próximo bloque, por supuesto. Para tener una agenda más amplia. Exacto, porque se viene Agustín Arrela. Ya volvemos. No, 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 no ¡Gracias!